El ingeniero Tony, está el ingeniero Rafi, con nosotros también está el ingeniero Gutiérrez, el ingeniero Aldrich, y estos son parte de mi equipo que van a colaborar con nosotros, conjuntamente con las personas que están aquí, porque no vamos a hablar de que vamos a quitar a nadie, no, 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 aquí el que hace su trabajo se quitará, el que no hace su trabajo se le pidirá. Lo que toca a una persona humilde, la unidad, para trabajar juntamente con ustedes, sin problemas. Así sea, le alegro mucho que estés por aquí. ¿Por qué, Marino, concluido la entrevista en su oficina? Marino, para que nos hable sobre su llegada aquí a Medio Ambiente. No, aquí no hay una llegada, humildemente, llegamos con humildad a trabajar en beneficio de este pueblo, que tanto lo necesita. ¿Seguirá usted, como siempre, con mano dura? No, es que no hay mano dura, yo lo que vengo a hacer es mi trabajo. No me vean como un mano dura, sino que vengo a hacer mi trabajo basado en la ley 6400, la ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Ya fue usted juramentado por el ministro Orlando Jorge Mera, Marino? Gracias a Dios, ayer tomamos el juramento en el Ministerio del Medio Ambiente. ¿Qué espera la vega de ya usted posicionado aquí en Medio Ambiente? No, la vega lo que espera es mi trabajo. Eso es lo que espera la vega y seguiré trabajando con humildad y respeto. ¿Mensaje, Marino? A las personas que vienen a solicitar algún tipo de problema en su comunidad de Medio Ambiente, ¿se le dará curso a...? No, siempre basado en los principios de la ley, estaremos siempre dándole respuesta. No importa que sea quien sea, desde la persona más humilde hasta la más alta, aquí se recibirá de la misma forma. ¿Qué esperan las comunidades que se están quejando de las minas, la de Bayacanes, la del Pino, qué esperan de usted, Marino? No, vamos a hacer las evaluaciones y hacer las recomendaciones del lugar. Un llamado a los roceros de Ranchito que aún siguen con la quema de paja de Arreo Mareno. No, no, no. A eso habrá una comisión que se encargará donde haya una quema de paja de Arreo Mareno. Y le aplicaremos el principio de la ley, única y exclusivamente. Marino, no me pregunto. Marino, no me pregunto.